Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi gente. Hoy es miércoles y nos toca hacer caminata. Vamos a empezar. Empezamos marchando. Despacito, marcando. Despacito, marcando. Despacito, marcando. marchemos ultimos brazos y abrimos y abrimos inhalamos piernas y abrimos y abrimos y abrimos marquen bien este paso y abrimos 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cincuenta! ¡Vamos! ¡Caminamos! Pasos a lateral y regresamos. ¡Vamos! Quien tenga más espacio, chicas, salganlo más. Más rápido. Más que más esos pasos, ¿vale? ¡Vamos! 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 Marcamos bien ese paso para hacer el trabajo. ¡Vamos! 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 Nos paramos y... Piedra semiflexionada, las dos. Atrás, un regreso. ¡Vamos! Exageramos el movimiento de sus brazos y vamos con la pierna. Exageramos el movimiento de sus brazos y vamos con la pierna. Exageramos el movimiento de sus brazos y vamos con la pierna. Exageramos el movimiento de sus brazos y vamos con la pierna. Exageramos el movimiento de sus brazos y vamos con la pierna. Exageramos el movimiento de sus brazos y vamos con la pierna. ¡Vamos! 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 me hace darle ejercicio y chicas, movernos, el cuerpo esta hecho para eso, para movernos. No te necesito de tanto brinco para poder ejercitarnos, chicas, vamos. No te necesito de tanto brinco, no te necesito de tanto brinco, no te necesito de tanto brinco. Vamos, chicas. Bien, bajamos bien. Brinco, vamos. Brinco. Inhala y estada. Vamos. ¡Móvete! Atrás. Volta a menos en el brazo. ¡Treinta! ¡Viva! 40, vamos Marchamos Son dos, vamos a los laterales, recuerden Son dos, vamos a los laterales 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 ¡Gracias! 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 Machamos Elevamos el brazo contrario con piernas ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Aquí podemos ir junto a puedes una拉 No se necesitan de ningún de ningún equipo de ningún equipo para poder hacer ejercicionales quien quiera前 Así de simple Aunque los ejercicios se gusten por la aire a producir un equipo. Si ustedes no lo quieren y quieren hacerlo, se puede hacer, ¿vale? Si lo quieren hacer con peso, ya les dije, ya les mostré los talones de agua, los talones de agua. No hay ningún pretexto para movernos. Vamos. Talones adelante. Si quieren hacer un poquito, que no, ahí va. Del pantito, poco a poco. Calienta la piernita, chicas, para que se quinta este trabajo. Se queme sacar. Vamos. ¿Se sienten? ¿Se sienten este trabajo en estos músculos a la hora de aventar esta pierna? No me digan que no. Vamos. Que no hay esa física. Que no puede subir la pierna aquí. Que ya la elevamos. Que no hay esa física. Gracias por ver el video. 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 Gracias.